... ... Venga vamos, vamos para adelante todo ... Gracias. 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 Tenemos que ver phonía. ¡Alejandro, quítatela ahí! Si la reparan, hago topa de Jesús, vamos a hacer una cosa que empezamos el año pasado, que es la bienvenida. Esta es también una forma de rezar, estar en silencio, acogiendo el don de tu presencia, escuchar contemplándote, a ti, que nos hablas con la vuestra, con la mía, vuelves a recordarme que he de fiarme de ti. Y este amor es el que nos hace darnos a los demás.